A ver dónde están los cheleros, las manitos arriba A ver dónde están los chicos que vinieron con su amante Aquí está la cholita, Dulce Amarte Corazón Buenas noches, a ver cómo están la gente más alegre Por primera vez aquí, tu amiga Dulce Amarte Corazón Una humilde servidura para tú, mi público sincero Yo quiero agradecer a toda mi gente de Potosí A ver dónde están los potosinos, las manitos arriba Eso es ¿Dónde están la gente de Sucre? A ver los carapanzas, las cholitas, mini polleritas A ver las manitos arriba A mi gente de Santa Cruz Arriba cruceños Y todo el mundo con los brazos arriba Y los brazos arriba a todos Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba que suene De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y esto dice Para ti Eso es Eso es Más alegría, más alegría, más alegría Ahí tenemos todos los parejitas, los enamorados por allá Eso Y llorar, y llorar Huertita, huertita, huertita Así mi amor Dámese tan nueva Cholero, relojitos tuidos Dámese tan nueva Cholero, relojitos tuidos Seguramente te han gustado Una novedita Seguramente te han gustado Una novedita Me gusta la alegría Por allá, me gusta la alegría Enseguida te han gustado su premio Por si no hace eso, eh Toma fuerza, toma fuerza Rompen los pechos Rompen los pechos Rompen los pechos Rompen los alunos por allá Porque voy a comer Cholero, la guay, la guay Porque voy a comer Cholero, la guay, la guay Habiendo otros Más mejores Otro saborcito Habiendo otros Más mejores Otro saborcito Eta, eso es Habiendo otros Amores Más mejores Dice por este lado, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin llorar, sin llorar, sin llorar Para los enamorados Para los enamorados Con mucho cariño Felicidades Juestita, Juestita, Juestita Salud, salud Que estamos, que estamos Gente, herita Zabate y Tupingos Cholero A la rica monte Zabate y Tupingos Cholero A la rica monte Cuarenta y que más Chaya y Zabate Arreciente conmigo Con cantrapa Opa, capi Aspila, guay Opa, capi Para todos los choleros, eh Desde el viernes Oh, romito Jajajaja Buentita, buentita Choleritos A ver, vamos, vamos Choleros pero con cuatro hijos De hecho por este lado, ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Última, vueltita Así yo voy Hey, hey A ver, a ver, a ver Las palmitas arriba, arriba, arriba Eso Vuelta, vueltita Mi gente la chica es la chica del índice de Nombra, así Bolivia, Santa Cruz, Mostero, dale con fuerza, dale, dale, dale con fuerza, Sergio, eso es Estándolog en cargues ella voy a visitar, quitas de gordo las pedigas Estándando en cargues ella voy a visitar, también corazones pedigas Estándando en cargues ella voy a visitar, también corazones pedigas Ay amor, ay amor, de chocita para vos Ay amor, ay amor, de chocita para vos Eso, ay amor, ay amor, ay amorcito se sueña Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Eres el niño la chorita dulce, tante corazón Y su grupo, amorcito corazón Más unidos que ayer Más unidos que ayer Cállate y otra chocita huelvidita Por esta ropa yo huelvidita Ay amor, ay amor, de chocita para vos Ay amor, ay amor, de chocita para vos Seguimos, seguimos, seguimos Esa es, y aquí no vaya, y aquí no vaya, y aquí no vaya Eso es, salud, salud Eso Qué bonito, qué bonito lo vean eso, gente linda Oye, este Potosí Bolivia, la chorita dulce amarte corazón Oye, te invito a mi, corale, tu chico baila, yo corale Y la taja guagua, corale, te broma guacho, corale Corale, corale, las flores se dan para mí Corale, corale, las flores se dan para mí Cada vez, cada vez, yo te quiero verte con mi, corale, tu chico baila Cada vez, cada vez, yo te quiero verte con mi, corale, tu chico baila Esa alegría, me gusta, me gusta, me gusta la alegría, qué bonito eso es Salud, salud, salud Tengo la cervecita bien, bien riquísima, espumosa Pero no llore, no llore, no llore, no llore, eso es No hay miedo a llorar Vuelta, 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 vuelta Otra vez, otra vez, la vueltita de los ojos Qué bonito esa alegría Oye, este Potosí Amarte, corale, este chico baila, corale Corale, en la pata llena, corale Corale, cada vez, yo te quiero verte con mi, corale, corale Corale, corale, las flores se dan para mí Corale, corale, las flores se dan para mí Cada vez, cada vez, yo te quiero verte con mi, corale, tu chico baila Corale, 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 corale Y no saben lo que se pierde, lo que está en la parte de afuera, eh No saben lo que se pierde, eso es Vayan pasando, vayan pasando, eso Bienvenidas, bienvenidas, gente linda Qué bonito compartir con cada uno de ustedes, eso es Y para todos mis familias, Bolivia, Bolivia, Bolivia Arriba Cada vez, cada vez, yo te quiero verte con mi, corale, 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 corale Fuerza Vámonos y Ey, ey, muy pronto estamos por La Paz, Oruro Estamos con una gira a nivel nacional, muy pronto, muy pronto, eso es Y por lo rato, saludamos, saludos a la Paz, Conchalamba, Santa Cruz ¡Y por qué no es así, de bombero! Abas paña y pichu, yunjana, y guspaña y pichu Abas paña y pichu, yunjana, y guspaña y pichu Y pa' picharru, yunjana, y guspaña y pichu Y pa' picharru, yunjana, y guspaña y pichu ¡Eso, eso es! ¡Vimos con más alegría, alegría, alegría! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay! ¡Vamos a Castaña, mi linda! ¡Eta! ¡Siempre saludándome a las transportistas! ¡Tiene la comercial! ¡Eta! 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 Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita de alegría Eso se va, se va, se acaba La cebolita, un chamar de corazón Y su grupo, Amostito Corazón